Las violencias contra las mujeres han lastimado cada estructura de este país. El grito de justicia por las que han sido asesinadas, desaparecidas o ultrajadas no es uno de moda. Es un reclamo furioso por lo que ha sido inalcanzable para millones de mujeres en México. Siempre invisibles, siempre minimizadas, siempre cuestionadas. Sin embargo, en esta temporada de elecciones lo que parecía lejano ha sucedido gracias a la lucha de miles de mujeres mexicanas determinadas a tirar este inmundo sistema patriarcal. Casos como el de Félix Salgado han visibilizado al máximo lo que ya se sabía pero era encubierto. Es el mismo sistema político del país el que sostiene a los agresores en el poder. La falta de apoyos a sentencias y decisiones definitivas contra feminicidas y violentos se debe a eso. Por eso, para sobrevivir a esta elección es fundamental entender que hay agresores compitiendo hoy por tu voto y que más te vale identificarlos para pararlos de una vez y dejen de llegar a cámaras y gobiernos. ¿Pero cómo? Tip 1. Infórmate con las que saben y vétalos. Esta semana la red Nosotras Tenemos Otros Datos en conjunto con diversas organizaciones de mujeres presentaron los avances dentro de la Observatoria Ciudadana Todas MX en donde se aseguró que en ningún partido se salva de tener agresores entre sus candidatos para las elecciones del 6 de junio. 50 casos se han contabilizado sobre aspirantes que violan alguno de los guiamientos 3 de 3 contra la violencia. Sexual, familiar, deudores, depresión alimenticia y violencia de género en diversos ámbitos. De estos casos, 25 son por violencia sexual y de los estados con más denuncias está Veracruz con primer lugar en 10, Puebla con 5 y Ciudad de México con 4. Tip 2. Exige a los partidos políticos que si quieren tu voto asuman su responsabilidad en esto. ¿Qué están haciendo para prevenir, erradicar y sancionar las violencias? Dejen paridad al interior de espacios de tomas de decisión. ¡Ojo! Y tip 3. No sin nosotras. Ejerce tu voto con la convicción de generar igualdad en las estructuras del poder. Donde las mujeres seamos parte de las tomas de decisiones en un órgano legislativo y de gobierno. Ninguna comunidad estará representada en su totalidad. Si las decisiones siguen quedando en manos de solo hombres, somos más de la mitad de la población. Busca candidatas, vota la sin tabús, compara perfiles, sé parte del movimiento feminista del país. Vamos a sanar nuestras comunidades, pero la paridad será nuestra mejor colaboradora. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta videocolumna dale click a gluck.mx